Aquí nosotros vivimos zafaconeando y tú viste que a ella le bajaron, que le bajaron raya a la aldea del sonido, que ella fue a quejarse a la administración, que por qué que la mencionan tanto, que no la suele, y di que Don Graviel, un hombre más joven que yo, man, di que Don Graviel, coño, pero yo te agarro con esta silla, como dice Christian Casablanca, pero dice que ella, el víctor era chivirica, pero la que saltó siendo chivirica, al final, y la hora de la verdad, pues ella, Christian Casablanca, como que después de lo del animal fiaño, no se ha vuelto a ver, ni en los centros espirituíos. Esa disculpa le van a salir cara a él, esa mujer está puesta para él, esa mujer no está en eso, esa mujer se planificó, y se organizó, para durar cinco, cuatro meses, cogiendo, dando su viaje. Dímelo, May, dímelo. ¡Hey! Samuel, sube loco. ¿Qué es lo que? Aquí, tranquilo, May, con frío, que está fuerte hoy, está fuerte, para acá, Ciudad de New York, está frío hoy. ¿Dónde tú estás? Yo estoy por el lado de Queen Billy, por aquí, May, por el lado de, tú sabes. ¿Dónde vive la riquita? Por el lado de los riquitos. La gente va a ver unos bloopersitos, una cosita, después, vamos a hablar después de eso, tranquilo. Que te iban a meter preso, casi. Tuvimos que movernos de la área, por si acaso. Vamos a meter, vamos a meter, para que la gente vea lo que pasó, y tuvimos que cancelar la grabación. Chequen esto, señor. Ver su reacción, o cómo ella se iba a defender, o algo. Queríamos sangre, May, sangre. ¿Viste cómo? ¿Viste? ¿Es un policía? No, chequeando, parece, yo estoy diciendo que ya el hombre está como mirando, está sonando, estoy hablando. Sí, sí, él miró, él miró, él miró para adentro. ¿Viste? 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 Estoy hablando que esta zona, se pone el monca, se pone el monque, todo blanco, chequeando, May. Esto es vivo, señor. Él miró para adentro. Esto es vivo. Esto es vivo. Yo te lo dije, que el área, el área, que tú duras 20 minutos parqueado por aquí, May. Están ellos sospechosos. Se te tiró, se te tiró. Estos blancos están mirando para ver. ¿Quién es ese jipeta negra? Esa jipeta negra que está parqueada ahí. ¿Cuál es esa, May? Mira, mira para adentro. Sí. Oye, ayer yo hice un en vivo y me quedé como medio, como chivo. Porque tú sabes, yo estaba grabando algo que me mandó José. José García me mandó una nota de voz y yo la escuché con el bory y estábamos esperando a ver las reacciones en el mismo edificio rojo. Las reacciones en la aldea del sonido fue Sosa. Y en Sin Filtro ni se mencionó el tema de María Taquito y las jipetas. ¿Qué dicen allá en Nueva York? Tú que vives zafaconeando. May, aquí nosotros vivimos zafaconeando. Y tú viste en el blog que nosotros hicimos, que grabamos la última vez. Yo te dije a ti que a ella le bajaron, que le bajaron raya a la aldea del sonido, que ella fue a quejarse a la ministra. Que por qué que la mencionan tanto, que no la sueltan. Yo te lo dije tú y te eso lo dijimos nosotros en el video anterior. Parece que es verdad. Nadie. Ella parece que bajó su líder. No, se me siguen atacando. Entonces nadie quiere mencionar eso. Ella misma tampoco ha salido a defenderse, May. Tú sabes que ella vive en Altanera, en premio potente. Cuando el muchacho enseñó el video, porque ahí se ve la prueba que ella está filmando. Ella decía solamente que era. No, fue una visita de rutina. Y tú no ibas a casar, como decía. Eso no es visita. Aquí no visitan ni que de rutina. A ella la pusieron a filmar, parece. Que ella tenía un par de vainas. A jipetas. No sé si apartamento, supuestamente, porque no sabemos. Pero cuando tú firmas, eres cargando todo eso. Pasa para acá y la dejan a pie. Y a ella le quitan la jipeta. Y ella no era ni que la torontontona. Y que la mamá. Y que Don Graviel. Un hombre más joven que yo, May. Y que Don Graviel. Coño, pero yo te agarro con esta silla, como dice Christian Casablanca. Abusadorcita. Abusadorcita. Ay, Dios mío. No, y no hablaron nada más. Yo espero que hoy tiren un bloque. O hablen algo. Porque ellas, ni sin filtro hablaron. No hablaron en la aldea tampoco. Ellos tiraron como una cosita. Yo creía que le iban a dar a Maduro. Porque yo creía que la Verdi iba a ir sangrienta como ella. Pero no hablaron de eso. Se quejaron por parece cabello. Y lo jalaron, fue. Y le dijeron. No me suene mucho a Carobrito. Tú sabes. No me la caliente tanto. Por eso la han llevado como suave. Creo yo. Que por eso la han llevado suave a ella. Pero dice que ella. El víctor era la chivirica. Pero la que saltó siendo chivirica. Al final. Y la hora de la verdad. Fue ella. Era celosa. Eso mismo. Hablamos con el body NYC. Ayer. ¿Te entiendes? Que mira quién es. Mira quién es la chivirica. Era celosa que ella estaba con víctor. Celosa. Criendo que le iban a quitar un parte del pastel. Oye Samuel. Una pregunta. Tú que estás allá en Nueva York. Y andas en la calle. Como corre camino y va. ¿Qué ha pasado? Con Ozuna y a los Fox. ¿Qué dicen la gente allá en Nueva York? Porque se suponía que Ozuna. Que no está haciendo nada actualmente. Debió de estar ahí. En ese concierto. Y no Arcángel. Y el Alfa solamente. Porque ellos no son socios. Y vaya. ¿Qué dicen en Nueva York? May. Tú que mencionas ese tema ahora. Por eso estaba pensando. Yo en estos días. Pero que. Mira. Ozuna ahora tiró un álbum. No sé si tuviste. La primera entrevista. Se la dio aquí. A Molusco. Sí, sí. No la vi. Pero vi. Vi. Vi la miniatura. Y está en promoción. Está en promoción. No verdad. Que quiere decir. Que ahora que él tiene que salir. Para que todo el mundo lo vea. Sí. Entre nosotros. Yo no he visto un banner atrás. De Ozuna. En la pantalla. De ninguno de los programas. En ninguno de los programas. May. Como antes. Yo no he visto un banner. No he visto nada atrás. Y te voy a decir otra. Que todo el mundo estaba aquí. Y se comentó mucho eso. Ozuna andaba cuando el concierto. Por los lados de Miami. Que no estaba haciendo nada. Lo que estaba en Chercha. Si tú eres socio mío. Una pregunta entre los. Si tú eres socio mío. El negocio. Y tú. Y yo voy a hacer un evento de música. Que lo que tú eres también. Músico. Artista. Tú como socio. ¿Cuál es el deber tuyo? Si tú y yo estamos bien. O somos socios. Decir presente. Mínimo. Aunque sea. Estar ahí. En el estadio. Y que tienen la dignita. O algo. Que no puede hablar. Por el que se ha subido un post. Ozuna ni eso hizo. Ozuna. Ozuna bajó a grabar. Mi gente. Oigan. Mi gente. De lo mejor te ves poca. O no que nosotros somos chismosos. Pero oigan esto. Ozuna bajó. Desde donde estaba. A grabar con el Cherry. Con Kiko. Dice. Bajé con trenza. Oigan. Hay capotillo. Lo mina. Bajó Ozuna. A grabar esa vaina. Y me va a decir un evento tan grande. Como el Garden. Con su mejor socio. No puede ir. Que sea. Harto de presencia. O subir. Que sea un post. Apoyemos. Apoyen a Santiago. Nada. Nada. Hay un marco ahí. Hay un marco. Lo que está pasando ahí. Cuidado. 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 Tanto de gente. Que no estaba. Alguien que brilló por su ausencia. Cristian Casablanca. Como que después de lo del animal fiallo. No se ha vuelto a ver. Ni en los centros espiritistas. Y generación a los foques. Tiene. Ya como. Oye. Vamos para una semana. Que no sale al aire. Que está pasando. Usted dice en Nueva York. May. Por eso que dice. Que todo lo que te llega a la mente. Tú no lo puedes hablar. Tú no puedes hablar. Todo lo que te llega a la mente. Y soltarlo. Sin pensar. Es que se vio. Honestamente. Se vio demasiado feo. Cristian Casablanca. Cuando. Como le habló a Marimar. A Larimar. Que dije ese día. May. Y entonces insistía. Porque él. Como que le tiene. Como un odio a ella. Como personal. Porque. No. Porque tú. Porque el boli. Y le mencionaba cada rato. El boli. El boli. May. Y. La ofendió. Le dijo una palabra. Demasiada. Decompuesta. Tú mismo viste. Cuando tú viste un video. Yo creo que yo te he visto. Haciendo en el live. Que cuando tú oíste lo que él dijo. Tú te sorprendiste. También tú no esperabas eso. Sí. Sí. Así es. Entonces. Para mí. Para mí. Y lo que se murmulla por aquí. El cuchicheo. Que a él lo jalaron a capítulo. Ella fue. Parece. Ella dejó la checha. Ok. Y habló con los jefes. Me imagino yo. Con los David. Con los Elvin. Y con el Melvin. Que diga. Y con el mismo Santiago. Óyeme. Yo puedo seguir con ustedes. Pero si fulano. Va a estar ahí. En ese programa. Yo no vuelvo más. Hay algo raro. Que pasó ahí. Porque yo no lo veo a él. Que ha subido ningún post. Tampoco. No. La generación a los foques. No ha vuelto a grabar. Tampoco. Pero todo vino después de ese lío. Que casualidad. Y que coincidencia. Yo no he vuelto. ¿Eh? Nada. 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 Y Cristian. Vive jodiendo en las redes. Y después de ese lío. Después de ese lío. Fue. Después de esa controversia. Y tampoco tú lo viste a él. En el concierto. Un hombre que le gusta mucho el pantalleo. Que le gusta hasta. De lambón siempre. De lambón. Donde está el alfa. Ahí está él. Y todos fueron. Ya estaba adelante. Grabándose. Con ellos. Ahí como que hay algo raro. No sé qué pasó ahí. Hay algo raro ahí. En el edificio rojo. Se está moviendo. Como una cuanta cosita rara. No sé qué es lo que está pasando. Tú viste. Tú viste el sketch. Que él subió en Instagram. Esta mañana. Yo vi algo. Pero con la. Con la lujita esa. Que salió nueva ahora. Sí, 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 sí. La que abre. Dice la botella con los dientes. Y que dice que si tú lo apoyas. Y yo lo apoyo. Eso yo lo hago. Ay, 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 ay. Y eso. Y eso es la artista. Que nosotros estamos buscando. Dios mío. Pues ellos hicieron un sketch. Con eso mismo. Y con este mismo tema. De Goló Goló. Entonces. Ahí es que volvemos. Mencionamos. Al loco de Cristian Casablanca. Cuando dice. Aquí tiene que caer. Tres meses. Tiene que llover. Mierda. Pero tú sabes lo que es eso, Mike. Venir de la controversia. Dice que la muchacha. Que él le daba golpe. Él dijo un baby. Porque supuestamente también. Ese está casi preso. Se lo va a durar. Ese no dura un mes. Un mes suelto. Y que ya lo tienen. Le están armando. Él por pedazos. El caso es. Se lo están uniendo. Él por pedazos. Él no dura un mes. Un mes suelto. La fiscalía. Lo estamos investigando. Él no dura un mes. Un mes. Suelto. Tú verás. Ellos dijeron que era. Promoviendo la canción esa. De que abre la botella. Con los dientes. Pero. Pero. La fiscalía ya lo cuestionó. Conchole. Pero mi amor. Pero oye. Oye cómo termina esa mujer. En su vaina. Si tú me apoyas. Que haga un golo golo. Ay Dios mío. A todo el mundo. Va a comenzar. Ya sale a todo el mundo. A hacer un golo golo. Así no. Así no. Por favor. Por favor. Ahí le cabe el meme. Como te dice. De Cristian. Que dura tres meses. Coño mano. Allá en Dominicana. Dominicana. Está del diablo. En Dominicana ya. Hablando de todo un poco. Ayer lo tocamos el tema. Por arriba. Pero. ¿Qué dicen en Nueva York? Sobre la demanda de Isaura. ¿En qué va para esa vaina? May. Lo que yo te dije a ti. Del incoherente de nosotros. Porque es el nombre que yo le puse a él. El incoherente. Tú te recuerdas. Cuando yo te mandé. De una nota boquillada. Cuando el hombre. Estaba esperando sangre. Y te dijimos. Viene sangre May. Viene sangre. Sí. Y el hombre viene. Pidiendo disculpas. Tú ya te dije May. Esa disculpa le van a salir cara a él. Esa mujer. Está puesta para él. Esa mujer no tiene eso. Esa mujer se planificó. Y se organizó. Para durar cinco. Cuatro meses. cogiendo. Dando su viaje. Ella mentalmente lo hizo así May. Lo hizo así mentalmente. Ella. Porque ella sabía a lo que iba. Esa mujer. Le un poquito. Yo no sé si tú llegaste a ver. Una declaración. Que hizo hace varios años. Una hermana. La hermana de. Sí. Ayer me lo mandaron. Sí. May. Esas declaraciones son fuertes. Yo estaba viendo eso ayer. Que una página de Chirme la subió. Sí. May. Pero esa mujer le dijo de todo ahí. Esa muchacha le dijo de todo. Y si. Y por qué no la demandó a la hermana. Ni. Ni le contestó. ¿Eh? Uno la ve así. Ay, Saura. Pero. Esa pajarita no es fácil. May. Esa. Esa no es fácil. Y parece que le gusta mucho. El chupe. Sí. Yo vi. Yo vi en el video. Esa parte yo no la había escuchado. Sí. Y parece un murciélago. Ella habla de brujería. Pero esa parte de que le. Deja el alcohol. Y parece que. Parece un murciélago. Parece que. Fuma mucho. Le gusta el pachuché. Le gusta mucho el pachuché. El pachuché. Que se tenía que cambiar la mascarilla. Porque a cada rato tiene los dientes amarillos. Y tiene que volver de nuevo. Porque. Coño. May. Está fuerte. Yo vi esas declaraciones. Y yo me quedé. Y Dios mío. Esa muchacha ya dijo todo eso ahí. Yo la vi. Yo la vi. Entonces. El hombre de nosotros. Sale. Tú ves. Ahí se la da hoy. Porque tú sabes que uno se la quita. Y se la da. Al loco de nosotros. Se la quitamos y se la damos. El loco salió y dijo. Yo te den vaina más importante. Yo te den ayudar a la gente danificada. Y vamos a hacer un centro de música. Y la vaina. En pocas palabras. Te lo traduzco. A estilo barrio. ¿Qué fue lo que él le quiso decir ahí? Dile. Tú seas Sara. Mujer del diablo. Yo lo que estoy en progreso. Yo estoy en vaina. Y tú lo que vienes a perder tiempo para acá. No joda tanto. Vamos a dejar esta vaina aquí ya. Eso fue lo que él le quiso decir educadamente a ella. Que joda tanto con eso ya. ¿Qué es lo que tú vas a lograr? Te pedí excusas. Hablamos para ver si quería algo de denunciación. No quiere dinero. No quiere excusas. ¿Qué es lo que tú quieres mujer? ¿Quiere que me case contigo? ¿Será eso? Coño. Ander diablo. Santo Dios. Es coronarse. Es coronarse. Decir. Te hice la vida imposible. Yo creo. Eso es. Esa es la mentalidad de ella, May. Porque dime tú. ¿Qué otra cosa puede pensar ella? Dime tú. Dime tú, May. La tigra quiere hacer un ejemplo. Ander diablo, coño. Pobre loco. Cogiendo para la fiscalía, despertándose temprano. Un hombre que duerme empatillado. Hombre que se tranoche el pobre. Porque tú sabes que él piensa mucho. Pero lo que estábamos hablando. Lo que dijo la BESA Luisín Jiménez. May. Esa gente no ha bajado de eso. Esa gente lo que está en el bajo perfil. Sí. Planeando. Tú ves como los guerreros. Que están bajo del agua. Nada más levantan el caco para ver así. Así es que están todos. Así es que están. Ellos no lo han bajado. Porque es un bloque de búsqueda que le tienen callado. Esperando la mínima cosa. El peor error que le haga. Páquiti. Páquiti para cabecearlo. Al del diablo. Pues nada, Samuel. Vamos a ver. Despídete con tus últimas palabras. Mi gente. Que sigan apoyando. Lo mejor TV. Poca. Aquí con uno de los mejores. Con May. Hoy es el nombre que nos puso a nosotros. Lo corre camino. Así que no se pierdan los bloques. Ni tampoco la intersección entre nosotros con May. ¡Súbelo! Esto es lo mejor TV Podcast. Mi podcast favorito. En paz. No. 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 Gracias.